Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos segunda edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 17 de diciembre y nosotros vamos a comenzar nuestra cita informativa. Y comenzamos contándoles que la tasa de contagios por coronavirus en Arcos por cada 100.000 habitantes ha vuelto a subir en las últimas 24 horas y se sitúa en estos momentos en los 120,1 puntos. Son 6,4 más que los datos aportados ayer. Actualmente hay 37 personas infectadas por COVID-19 en el municipio. Confirmados por 14 días son dos más que ayer. Y 19 seguros confirmados por la PCR de 7 días son 5 más que los datos aportados ayer por la Junta de Andalucía. Con esta cifra a detallar que desde que se inició la pandemia el número de contagiados en Arcos se sitúa en 3.372 personas. Son 5 personas más que los últimos datos. Además, los datos actualizados reflejan un nuevo fallecido, llegando el total a los 43. La tasa de contagios sigue subiendo, por eso se sigue insistiendo en el uso de la mascarilla y de la distancia de seguridad. Pues nosotros continuamos con más noticias y contarles que la delegada municipal de cultura María Macías ha presentado nuevas actividades para el disfrute de las familias durante las fechas navideñas organizadas por su área y la delegación municipal de fiestas. Concretamente los días 22, 23 y 24 de diciembre se podrá disfrutar de la casa de nieve de Papá Noel en distintos lugares de Arcos con entrada libre y no hace falta la reserva previa. También se desarrollará el concierto Te lo cuento Disney, que será el 23 de diciembre en el Teatro Libares Beas a cargo del grupo musical Dadi Babras, con la colaboración especial de Noemí Cerredón y Salvador Pérez Salas en la entrada libre, pero se necesita reserva en el 956-70-30-13. También habrá una gana infantil con espectáculo de magia, con personajes animados y la visita de la Estrella de Oriente y el cartero Real el 29 de diciembre en el Teatro Oribares Beas con la entrada con inscripción previa llamando al teléfono 956-71-7300 o al 615-013-715. Todas las actividades se realizan con el máximo respeto a las medidas del COVID. La propia delegada de cultura María Macías así las anunciaba. Y bueno, paso a detallar las distintas actividades que tenemos para estos días. En primer lugar, el jueves 23 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Libares Beas tenemos el concierto Te lo cuento Disney a cargo del grupo de música Dadi Babras perteneciente a la banda municipal de música Vicente Gómez Arzuela, con la colaboración especial de Noemí Cerredo y con un techo de Salvador Pérez Salas. Serán una serie de pequeñas piezas de distintas bandas sonoras de películas Disney que todos y todas conocemos y a la vez estarán intercaladas con narraciones e interpretaciones de Noemí Cerredo, como digo, con techo de Salvador Pérez Salas. Serán el teatro el jueves 23 de diciembre a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita, pero sí es necesario hacer una reserva para garantía y seguridad de todos y todas en la Delegación Municipal de Cultura llamando al teléfono 956 70 30 13. Por otra parte, los días 22, 23 y 24 de diciembre tendremos en arco la visita de Papá Noel y de su casa de nieve. Será el día 22 de diciembre en el Barrio Bajo, en la Plaza Modesto Gómez. El día 23 de diciembre serán en el Casco Antiguo, en la Plaza del Murete. Y estos dos días tendrán un horario de 4 y media a 7 y media de la tarde. Por otra parte, el día 24 de diciembre será por la mañana, en horario de 11 a 2, en el Paseo de Andalucía. Para visitar a Papá Noel y a su casa no es necesario hacer ninguna reserva. La entrada es libre, sin reserva previa y se le irá visitando por orden de llegada. Por otra parte, el miércoles 29 de diciembre será la Gala Infantil de Navidad, en el Teatro Olivares Beas. Habrá dos pases, un primer pase a las 4 y media de la tarde y un segundo pase a las 6 y media de la tarde. Es para niños y niñas de hasta 12 años y, bueno, priorizamos evidentemente al público infantil y, como el aforo es limitado, pues solo se va a permitir como máximo un adulto que acompañe a cada niño o niña, porque, como ya digo, las butacas se le dan preferencia a que la ocupen los niños y las niñas antes que los adultos. Este espectáculo, la Gala Infantil, pues tendrá un espectáculo de magia, tendrá personajes animados y tendrá también la visita de la estrella y del cartero real. La entrada es gratuita e, igualmente, hay que reservar en la delegación de fiestas en el 956-717300 o bien acudiendo directamente. Pues, bueno, estas actividades infantiles tienen por objetivo llenar de contenido esta Navidad en arco, esta antesala de las fiestas navideñas, pensando siempre en los más y en las más pequeñas. Estos días son especiales para todos y para todas, pero, sobre todo, para los niños y para las niñas. Bueno, queremos hacerles disfrutar dentro de lo posible y, por supuesto, cumpliendo siempre con todas las medidas de seguridad, puesto que la salud, evidentemente, es lo primero. Pero creemos que estamos pasando todos y todas desde hace un par de años por el tema del COVID, una época difícil, y los niños y las niñas también lo notan. Entonces, bueno, pues queremos esta Navidad especialmente centrarnos en ellos y en ellas y hacer disfrutar y que nuestros niños y nuestras niñas estén felices. Así que, bueno, animo a todo el mundo, a los padres, madres, abuelos, tías, tíos que nos estén viendo, a que apunten a nuestros niños y a nuestras niñas estas actividades, que, como ya digo, todas son gratuitas, simplemente se requiere una reserva previa. Por otra parte, la delegada de Cultura, María Macías, ha dado a conocer el acta del juradón del segundo concurso creativo de escaparates de Navidad, con el que se pretende promover el comercio local y en el que han participado 26 establecimientos comerciales. En este sentido, el primer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para la panadería y pastelería Márquez. Así lo anunciaba la delegada de Cultura, que es María Macías. Bueno, pues por otra parte, también quería aprovechar esta convocatoria de ruedas de prensa para dar a conocer cuáles son los establecimientos que han ganado este segundo concurso creativo de escaparates de Navidad, que hemos vuelto a repetir este año debido a la buena acogida que tuvo el año pasado. Este concurso pretende, en primer lugar, promover y darle promoción al comercio local, darle publicidad y, por otra parte, evidentemente, también llenar de decoración navideña y de ambiente navideño nuestras calles y nuestros comercios. Han participado un total de 26 establecimientos comerciales, a los cuales quiero agradecer su participación un año más. Hay algunos que han repetido, otros que se han incorporado, que no habían participado el año pasado. Y, bueno, ojalá que el año que viene, en vez de 26, pues haya 40 o 50 que participen, porque eso será señal de que hay vida comercial en nuestra localidad. Paso a detallar los premios. El jurado, es decir, que ha estado compuesto por Natalia Guitart, Antonio Bautista, Manuela Hernández y Teresa Ión, todos trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Arco, pertenecientes a las delegaciones de Cultura y de Fiestas. El decimoquinto premio, bueno, recuerdo que había un total de 15 premios, y, bueno, el decimoquinto, dotado con 300 euros, sujeto siempre a las retenciones legalmente establecidas, es para la tienda de María Salas. El decimocuarto premio es para la mercería Cosas Bonitas. El decimotercer premio es para Cosméticas Natural Pazori. El decimosegundo premio es para Federóchicos Carrera. El decimoprimer premio para Ana Victoria Carrera. El décimo premio para Zamba. El noveno premio para Mi Burrito Mundo Infantil. El ochavo premio para Benítez Joyería y Decoración. El séptimo premio para Armería Serranos. El sexto premio para Molduras y Cuadros Luches. El quinto premio para Carpintería y Banichería Blanquito. El cuarto premio para Autoservicio Pepito. El tercer premio para Raku Clots. El segundo premio para Florgueza S.A.C. y el primer premio para Panadería Pazilería Márquez. Bueno, pues sin más eso. Me reitero en mi agradecimiento. Me consta que todos los establecimientos se han esforzado mucho con los escaparates. Solamente hay que verlo. Les agradezco su esfuerzo, el esmero que han puesto. Y bueno, no puedo pasar de dejar aprovechar esta ocasión para animar a todas las personas que nos estén viendo, tanto de Arcos como de la Sierra de Cádiz, a que compren local, a que consuman local. Porque solo de esa manera conseguiremos que nuestros pueblos sigan vivos, que nuestros comercios sigan vivos, y que nuestros vecinos y vecinas puedan seguir adelante todos los días con sus tiendas, con sus establecimientos, los que ponen tanto trabajo, tanto esmero y tanta ilusión. Así que bueno, animaros que aunque algunas veces haya que dar un poquito de más vueltas, el trato siempre es más cercano y sobre todo eso. Estamos contribuyendo a mantener vivas nuestras calles y a que nuestros vecinos y vecinas puedan seguir adelante con sus negocios. Pues nosotros continuamos con más noticias y entramos ahora en materia política, porque ayer visitamos a nuestro municipio el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, quien estuvo acompañado por el presidente del Partido Popular de Arcos, Domingo González, y por Juanín Morales. Durante la visita, Domingo González ha demandado al ente provincial el arreglo de las carreteras de las Abiertas a la Perdiz, la Arcos Algar y la Arcos Givalvín, todas ellas del ente provincial, como decimos, y en este sentido y durante su rueda de prensa destacaba que son muchos los vecinos los que demandan el arreglo de estas carreteras. Así lo expresaba Domingo González. Estamos aquí ahora mismo justamente en el inicio de lo que es la carretera que va desde las Abiertas hasta la Perdiz. Una carretera que es competencia de la Diputación de Cádiz. Lo mismo que la carretera Alcos Algar y lo mismo que la carretera Arcos y Givalvín. Tres carreteras que son competencia de la Diputación Provincial de Cádiz, gobernada por el Partido Socialista, y tres carreteras que sufren el abandono de este partido, el Socialista. Son muchos los vecinos de Arcos, son muchos los vecinos de estos núcleos poblacionales muy importantes en nuestra localidad los que demandan día tras día el arreglo de estas carreteras. Lo hicimos, si bien recordáis, recientemente en Jadramil, en ese plan de actuación que solicitamos para toda una barriada entera y que todavía estamos esperando a que se pueda debatir en un pleno municipal. Esos plenos con tantos puntos que nunca llegamos a tiempo y que después de cuatro meses todavía estamos insistiendo en un plan de actuación para la barriada de Jadramil. Una carretera importante, igual que esta, por el que transitan muchas personas a diario, por el que transitan muchos escolares y por el que transitan también muchos que vienen a visitarnos y que quieren hacer uso de los tantos y tantos negocios que están en esta zona. No hay que olvidar que desde aquí podemos acceder a La Perdiz, que desde aquí podemos también incluso llegar hasta La Vega de los Molinos, podemos llegar hasta La Pedrosa. Es decir, son localidades, son puntos estratégicos para el comercio, para esos negocios que ya bastante han tenido con esta pandemia que sufren día a día las dificultades y las limitaciones de esta pandemia para que ahora Diputación, la que presume de ese remanente positivo, de ese dinero, de esas arcas que parece que le sobra el dinero y lo hemos visto ahora, afortunadamente, con esa aportación de casi dos millones de euros para la piscina municipal de Arco, pues mire usted, entendemos que es muy importante, evidentemente, que ese dinero se distine a Arco y a la piscina cubierta, pero también es importante que se atienda a las necesidades de muchos cientos de vecinos. En este sentido, José Loaiza ha explicado que su partido se abstuvo en la aprobación de los presupuestos de la Diputación de Cádiz ya que ha habido una mano tendida y en la que se reflejan 10 millones como pedía su partido para el arreglo de las carteras provinciales. Así lo explicaba José Loaiza. Y yo solo tres cosas. El Partido Popular ayer se abstuvo, no votó en contra de los presupuestos de la Diputación. No son presupuestos nuestros, nosotros hubiéramos hecho otros, pero se abstuvo porque por primera vez se nos ha tendido la mano y se nos ha tendido la mano, por ejemplo, en propuestas que hemos hecho. Una que va a servir para todos los mayores de la provincia, el incerso provincial. Los mayores de la provincia van a tener un programa que le ha pedido el Partido Popular a Diputación y que se contempla para que puedan viajar lo que es el incerso que todos conocen, pero a nivel provincial. El segundo programa, se ha hecho el programa de Vales, este de Vales para la hostelería, pues lo hemos pedido que sea para el comercio minorista de toda la provincia. Con lo cual, el comercio de Arco se va a poder favorecer y los arcenses de ese programa también. Y a lo que dice Don, que nos lo había pedido, hemos pedido también, el año pasado, hubo dos millones para carretera. Después de mucho esfuerzo y después de mucho con ese remanente que siempre se ha hecho, se aumentó a cinco, a cinco millones. Este año, nosotros pusimos como condición mano tendida para aprobar los presupuestos, pero mayor inversión en carretera. Se nos ha tendido la mano y vienen diez millones para carretera, que es lo que estábamos pidiendo. Pues bueno, si vienen diez millones, es verdad que la red de carretera de diputación es muy grande, pero también es cierto que hay prioridades y prioridades son esas tres carreteras que acaba de pedir Don. Por ejemplo, Arcos y Balvin se ha arreglado y se ha rehabilitado poco, algo, un trozo, pero del municipio de Jerez. Pues ahora, ¿qué es la parte de Arcos? Vamos a hacer que Diputación tenga esa carretera como una propiedad y vamos a pedir que la de las abiertas la perdí y, por supuesto, la carretera de Arcos-Algar, que tiene incluso hasta un punto negro, que sea una prioridad para la Diputación. Por tanto, esta petición del Partido Popular de Arcos la vamos a llevar y la vamos a llevar de aquí al próximo mes en diferentes acciones de control y acciones de petición, pero también voy a decir otra cosa. Para que esta carretera se hagan, lo más importante es que el alcalde de Arcos tenga conciencia de que se tienen que hacer y que él la pida también. Pues nosotros continuamos con más noticias y les recordamos que después de la virtual edición de la Pestido Partido 2020 debido a la pandemia, el encuentro juvenil de este año se celebrará del 27 al 29 para recuperar su carácter presencial gracias a la mejora de la situación sanitaria. No obstante, la organización, tanto la Adelación de Juventud y el grupo de jóvenes colaboradores ha establecido un horario que es desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche con lo cual se interrumpen las tradicionales actividades en las que incluso se podía dormir en la casa de la juventud Antonio Hernández. Estas instalaciones y otras deportivas municipales recibirán con aforo limitado e inscripción previa el gran encuentro juvenil que pone en marcha eso sí, sus clásicas competiciones delante de un ordenador o una consola. Habrá entrega de premios a los ganadores de diversos concursos, actuaciones musicales y eventos deportivos que se desarrollarán tanto en la pista deportiva del Alminarés como en el gimnasio de la calle Picasso. El delegado de Juventud, Diego Zambrano, así lo anunciaba. Pero será presencial como comentaba antes apostando por la sensatez en el trabajo continuo que se hace con el grupo de jóvenes que colaboran como he dicho anteriormente se ha decidido hacerla presencial pero con un horario de 8 de la mañana a las 12 de la noche con un aforo limitado para la mayoría de las actuaciones y para la mayoría de los eventos programados habrá falta inscripción previa sobre todo son gratuitas pero hará falta una inscripción previa sobre todo por el control de aforo. Se entregarán premios después de cada torneo después de cada competición para asegurar que habrá un flujo de entrada y salida controlado. Tendrá que haber distancias será obligatorio el uso de mascarilla habrá geles desinfectantes geles hidroalcohólicos vaya y bueno de alguna de las maneras pretendemos que se dé un paso importante como he dicho anteriormente sea presencial o vamos un poco a la normalidad pero bastante controlado. Será un poco atípica pero bueno ya nos veremos las caras y podremos hacerlo in situ. En esta línea de actuación se han adaptado todas las instalaciones de la Casa de la Juventud cada evento tendrá una zona destinada para cada actividad y se utilizará el gimnasio de la calle Picasso así en términos generales para la parte del skate room se utilizarán las pistas del Instituto del Alminares para el torneo de baloncesto el 3x3 si las inclemencias del tempo no lo permiten pues se utilizará la pista del pabellón para el baloncesto por ejemplo y como digo dependiendo de cada actividad programada se utilizará en una zona de las instalaciones que por suerte son bastante amplias y bastante bien dotadas tecnológicamente entonces hoy se encuentran aquí con nosotros por una parte se encuentra Miguel Ángel Pavón que es el ganador del concurso cada año se realiza un concurso para el cartel de la edición y él ha sido este año el ganador y a continuación nos dará un poco nos expondrá su creación y nos dará detalles sobre el merchandising y tal que se generará para los ganadores y también nos acompaña Diego Pérez que es un habitual dentro de la Casa de la Juventud colaborador habitual durante ya bastantes años que son con los que se realiza el proceso este participativo a través de los jóvenes como no puede ser de otra manera ellos son sus fiestas son sus ideas el Ayuntamiento y la Delegación de Juventud está aquí para ellos para trabajar para y con los para por y con los jóvenes y él nos va a dar un poco más al detalle las características de este año del tipo de juego el tipo de concurso el baloncesto que este año en concreto tiene una parte presencial con la retransmisión de unos partidos históricos de baloncesto y otra parte ya práctica que será el concurso en sí en fin bastante la creatividad aplicada a la fiesta hacia nuestros jóvenes en este sentido el colaborador de la Vesteño Party Diego Pérez señalaba que la zona de los torneos de videojuegos se habilitará por turnos con una o varias partidas sin superar el aforo de 20 personas desinfectada la zona se dará paso al siguiente grupo de participantes en la zona de videoconsolas este año se cuenta con una empresa especializada para desarrollar varias actividades respecto a la música actuarán durante tres cuartos de hora los grupos o artistas ganadores del concurso de maquetas anunciado hace unas semanas así lo explicaba Diego Pérez le escuchamos este año con el tema del COVID igual que el año pasado la zona party que es en la cual se realizan los torneos de los videojuegos se tuvo que hacer online para evitar problemas de aforo este año se va a hacer por turnos no va a hacer lo que estamos acostumbrados que es todo el mundo en la sala 24 horas quedándonos a dormir sino que como ha comentado antes Diego vamos a tener restricciones de tiempo y van a hacer una partida o varias partidas simultáneamente pero sin superar las 20 personas de aforo y una vez que termine cada partida vendrá la limpiadora desinfectará y volverán ante lo siguiente para poder respetar las medidas COVID aparte van a hacer igual que estos dos o tres años anteriores una sola que va a ser la zona de videoconsolas en la cual van a venir una empresa con un montón de consoles van a hacer unos cuatro torneos de videojuegos cada día entre los cuales se incluyen el Tekken el FIFA el Mario Kart entre otros también como ha comentado antes al igual que se hace todos los años un certamen del cartel este año se ha hecho uno sobre conciertos y va a haber un concierto cada día cada día va a ser uno de los tres ganadores del certamen que van a estar haciendo un concierto de en torno a tres cuartos de hora otros talleres que va a haber son uno sobre cómo empezar tu canal de Twitch y Youtube que se va a realizar en dos de los tres días y otro de los talleres que se va a hacer va a ser uno por la tarde y uno por la mañana de los cuales van a ser uno para empezar a montarte tus propios ordenadores para las personas que quieran venir el año que viene o cualquier cosa se les enseñará a cómo crear el presupuesto para su ordenador para que puedan venir sin problema y el de por la tarde será sobre modding sobre cómo hacerte tu ordenador personalizado todos los concursos ya sea de la zona consola o de la zona LAN incluido también el baloncecho y tal van a tener como premio una taza una suadera y una camiseta relacionada con el cartel que luego explicará mejor Miguel y algunos torneos como pueden ser de baloncecho va a tener también algunos premios aportados por una empresa de aquí de Arco que va a ser la que organiza el Esquerro para apuntarte en el torneo de baloncecho de tres patre que he comentado antes que será o en el alminares o en el pabellón según el clima la aportación que hay que hacer es de un kilo de alimentos no perecederos así que animamos a todo el mundo que venga para poder si no es por echar el rato allí aunque no se apaga nada pero por entretenerse dos mañanitas y de paso aportar lo más necesitado Pues nosotros han llegado ya a esta hora de la tarde damos paso a la información deportiva que nos trae nuestro compañero Antonio Barea Buenas tardes José Antonio buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo es tiempo del avance de la información deportiva este avance lo vamos a dedicar hoy a hablarle de los dos equipos senior de fútbol que tenemos en Arcos de la Frontera y que van a jugar a lo largo de este fin de semana ya en nuestros anteriores avances hemos hablado de la agenda deportiva pues como digo empezamos hablándoles del club deportivo Gédula en la primera división andaluza su grupo A el Gédula que se desplaza el próximo domingo a las cuatro y media de la tarde hasta la sierra Ubrique Ubrique es club de fútbol club deportivo Gédula arbitrado por Ramón Suárez Campo un partido pues que juega el último el Ubrique el farolle rojo con el segundo el club deportivo Gédula y ahí pues gente de arco en ambos equipos el Ubrique tiene en la portería a Miguel Gómez que está haciendo una buena campaña y que vamos a ver cómo se le presenta este partido pero cómo se le presenta al club deportivo Gédula su entrador Diego González así nos habla de este encuentro Sí, es el último en la tabla pero la verdad que yo no que no me fío en la tabla de estar el último primero que aquí cualquiera te puede ganar y te puede hacer un roto en un partido como no salga el partido concentrado y al 100% el partido no te lo lleva así que haremos todo lo posible para entrenar bien la semana y que salga el equipo el domingo allí a las cuatro y media lo mejor posible para intentar traer unos tres puntos Sí, como bien dice Lubrique Lubrique estaba ahí en mitad de la tabla a cenar y hay tan solo dos puntos Diego del puesto número 6 al puesto número 10 los que van a jugar la segunda fase ahora mismo hay tan solo dos puntos que cualquiera puede estar arriba de otro Sí, sí ahí está la cosa apretada Lubrique estaba bien pero creo que ha tenido dos derrotas ahora seguía creo que ha sido y la verdad que no te puedes fiar porque imagino que ellos están intentando salir ahí como sea y como tú dices tienen dos puntos nada más de diferencia para salir ahí y afrontarán el partido para ganarlo como sea y más en su campo Nos vamos a la división de honor ahí está el arco club de fútbol que juega el domingo 12 y media de la mañana en Espiel en Córdoba frente al atlético Espeleño arbitrado por el colegiado onubense Antonio Jesús Espina Rosada hay que decir que en esta categoría se suspende un partido el ecabrense-chiclana motivado de que hay COVID en el chiclana varios de sus jugadores tienen el COVID y por tanto se suspende este partido igualmente se suspende la unión balompética alebrijana tenía un almuerzo de plantilla de navidad para mañana sábado también se suspende motivado de los contagios que se están produciendo día a día y como última noticia el arco un jugador que nos deja Víctor en motivo de trabajo regresa a Suiza por trabajo y familia y vamos a hablar la hora del partido entre el atlético Espereño y el arco el técnico del arco club de fútbol Fran Garrido así nos hablaba anoche de este encuentro pues la verdad es que una semana complicada por el desplazamiento tan largo que vamos a llevar a cabo los horarios etcétera etcétera bueno con mucha ilusión también porque bueno estamos ya cerquita ahí de los puestos de arriba cerquita del grupo de cabeza bueno eso es una motivación para los jugadores pero es verdad que llevamos solamente un día de entrenamiento con hoy jueves 2 mañana haremos el tercer día y bueno a ver cómo reaccionamos después de estos dos días de descanso y bueno yo creo que la gente está bastante motivada y bastante ilusionada de hacer un buen papel allí en Espereño El SPIEL es un equipo fuerte pero un desplazamiento que creo que para todos los equipos es un handicap ¿no? por la lejanía pues sí para los equipos de aquí de la provincia de Cádiz seguro que sí tú sabes hay más equipos que también están un poco más cerca pero para los equipos de Cádiz seguro que sí bueno es un handicap como ya lo hemos dicho anteriormente tendremos que parar a desayunar después al vuelo tendremos que parar a almorzar y bueno ojalá podamos sacar algo positivo de allí y que nos vayamos contentos para las navidades ¿qué destacarías del rival o qué temes del rival? bueno tiene muy poquitos goles encajados eso significa que son bastante fuertes atrás tiene una defensa bastante sólida y bueno y arriba en cualquier momento pues te pueden hacer gol es verdad que los últimos tres partidos han estado sufriendo un cobo con algunas derrotas pero bueno es un equipo bastante sólido lo están demostrando desde el primer partido de liga y bueno ojalá nosotros podamos hacerle daño y bueno ojalá podamos seguir con nuestra racha positiva este dio externamente al club parece que hay mucha euforia por todas estas victorias por toda esta buena racha tú la euforia la tienes parada si nosotros bueno nosotros ya lo sabemos los jugadores lo saben que el objetivo nuestro es seguir creciendo como club poco a poco seguir creciendo como equipo y bueno ya veremos donde estaremos al final de temporada pero nuestro objetivo primordial es conseguir esa permanencia y a partir de ahí pues mirar más alto en la clasificación partido a partido entrenamiento a entrenamiento como están los chicos están bastante integrados en ese sentido no nos miramos más allá del próximo partido y bueno ojalá pues sigamos haciendo nuestro buen juego que estamos realizando hasta ahora y podamos conseguir los tres puntos bueno pues suerte para el club deportivo Gédula suerte para el arco club de fútbol esperemos una victoria de ambos equipos pues José Antonio este es nuestro avance de la información deportiva adelante con otras noticias pues gracias a nuestro compañero Antonio Barea por la información deportiva conocemos ahora la información del tiempo desde la agencia central de meteorología servicios informativos conocemos la previsión meteorológica desde la agencia estatal de meteorología y precisamente hasta allí nos vamos con María Salgado María buenas tardes buenas tardes este viernes en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos salvo en el área del estrecho donde está nuboso cubierto y no se descartan precipitaciones débiles las temperaturas se mantienen sin grandes cambios alcanzaremos los 20 grados centígrados en Jerez de la frontera 19 en Arcos de la frontera 18 en Cádiz Capital y en Rota y 17 en Algeciras sopla viento de levante que dejará rachas muy fuertes en el estrecho e intervalos fuertes en el resto del territorio mañana sábado cielos nubosos en el estrecho donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales y poco nuboso despejado en el resto del territorio las temperaturas se mantendrán sin cambios y soplará viento de componente este que será fuerte en el estrecho donde dejará rachas muy fuertes es una información de la agencia estatal de meteorología Servicios Informativos Pues llegamos al final de nuestra cita informativa recordándoles que la farmacia de guardia para hoy es la de licenciada Macarena Molina en la calle Peña Picada número 2 la farmacia de guardia para mañana sábado 18 de diciembre es la de licenciada Enrique Navarro en la calle Uruguay número 1 y para este domingo la farmacia de guardia es la de licenciada Ascensión Martínez en calle Álamos número 12 Pues gracias por su atención para el estado recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web en www.rcocos.es y también con los distintos informativos que les ofrecemos de Radio Nacional de España gracias por su atención sean felices y recuerden que también pueden seguir informados en nuestras redes sociales Gracias por ver el video Gracias por ver el video